China busca reducir la contaminación de Yangtze. Los armantes dados de las inspecciones medioambientales han llevado a una de las ciudades situadas a orilla del río a tomar medidas para restaurar el ecosistema local. Sus esfuerzos están comenzando a dar sus frutos. Contemplando el Yangtze, Qin Liyun recuerda los viejos tiempos en la orilla del río, en la ciudad de Manshan. Aquí solía construir barcos, pero ahora los humedales han reemplazado a su astillero que durante años le dio de comer. Aunque dirigir un astillero era un negocio lucrativo, lo que hacíamos causaba un gran daño al medioambiente. Después de ser persuadido por el gobierno me embarqué en el ecoturismo. Durante años la orilla del río estuvo llena de fábricas, astilleros y muelles y la contaminación iba directamente al río. Los muelles ilegales y las fábricas a pequeña escala eran los que más contaminaban. Los contaminantes eran principalmente aguas residuales y polvo que llegó al río a través del ciclo del agua. El gobierno local comenzó una campaña para alejar a las empresas más contaminantes de la orilla del río. Ahora no se permite que las fábricas operen a menos de un kilómetro del cauce y se han cerrado muelles ilegales. La industria ha sido sustituida por parques naturales y bosques. Este lugar estaba lleno de fábricas, lo que nos dificultaba pasear. Después de la campaña medioambiental podemos escuchar el canto de los pájaros. La vida silvestre ha vuelto. Xinliyun ahora gana menos que antes, pero tiene grandes planes en mente. Con la mejora del medioambiente han comenzado a venir turistas de las provincias vecinas. Muchos de ellos paran para coger fruta, cocinar y quedarse en mi casa. El negocio está creciendo de forma sostenible. Al igual que Xin, otros propietarios de negocios han recurrido a industrias sostenibles o han reubicado sus fábricas. Los costos son altos, pero a largo plazo los expertos creen que valdrá la pena salvar el Yangtze. CGTN en español.